¿Cómo fue tu crianza en el lugar? Verdad, yo puedo decir que tuve una buena crianza, no te voy a mentir. Tuve unos abuelos que eran pastores, ¿entiendes? Mi madre siempre fue una buena madre, pues como saben mi padre, estuve impresente, presente, pero estuvieron ahí en varias ocasiones de mi vida que sí, puedo decir que tuve un buen crecimiento. ¿De dónde tú eres? ¿Carolina? Carolina, Puerto Rico. ¿Dónde mismo pueblo? ¿De cuál de Carolina? De Villa Carolina. Villa Carolina. Yo me creí en un Rolling Hills y después me pasé a Metrópolis, fui en Vía Fontana y por ahí para abajo. Vía Fontana, Villa Carolina, ahí es donde yo viví las dos. Muy bien. ¿Y dónde estudiaste? Yo estudié en Río Grande, una escuela pública que se llama La Pedro. Yo viví en Carolina, pero estudiaba por allá. Ok, ok. Háblate que tu papá estuvo entre presente y no presente. Obviamente, todo el mundo aquí en Puerto Rico, hay mucha gente que te conoce fuera de Puerto Rico que no saben que tus papás son famosos aquí en PR. Tu mamá participó en certamenes de belleza. Creo que ganó mis Puerto Rico Universe en un mejor tocado. Brenda Robles, R. Aguilmando, tu papá, Merenguero. También estuvo dentro de los medios de comunicación y diferentes orquestas. No sé si todavía está en Grupo Manía. Creo que sí, todavía está dándoles esa vuelta. Empezó hace poco otra vez. ¿Verdad que sí? Así que, pero ¿cómo que estuvo entre presente o no presente? Porque tus papás no estuvieron juntos. No, no, yo no me cría con mi papá. ¿Con tu viejo? No, no. Yo viví con mi mamá todo el tiempo. Y pues mi papá, cuando lo digo así es que quizás lo veían un fin de semana, ¿me entiendes? Quizás no lo veían dos meses. Así, eras tú entre presente o presente. Pero mi mamá siempre estuvo ahí, ¿me entiendes? Con esa fue la que yo me cría full. ¿Cómo es tu relación con tu papá hoy? Hoy en día están bien las relaciones. En verdad tengo buenas relaciones con ellos. Con mi papá ya habló más de lo que hablaba antes. Antes no hablaba nada con él. Podían pasar, estábamos enchismados, podían pasar un año y no hablar. ¿Entiendes? Ahora hablamos así, quise yo, una vez a la semana. Él me llama, yo lo llamo. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hay? Tú sabes, conversaciones de padre e hijo normal. Y en verdad, eso me orgullece que esté pasando eso, en verdad. ¿Pero por qué no hablaban? O sea... Peleas, peleas de hijo y padre, en verdad como todo. Quizás por el problema que pasó la vez que tuvieron el revuelo aquel con mi papá. ¿Me entiendes? Que me llevaron para Ando Candela y todo eso. Para Ando Candela no, para La Coma y todo eso. Después de eso, ahí sé que no empezamos a hablar ya. Ahí dejamos de hablar full. Pero antes de eso nos hablábamos poquito. Después cuando fue pasando el tiempo que yo crecí, que ahora estoy pues en mi vuelta. ¿Cuál fue ese revuelo, no me acuerdo? El que te llevaron para La Coma y. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Eso fue un problema con mi mamá, yo creo. Y yo me metí, ¿entiendes? Y después me entrevistaron a mí. Algo así fue lo que pasó, ni me acuerdo bien. Y ya, y tiraron eso. Entonces pues ahí obviamente se separaron. Ahí fue lo que pasó, ¿entiendes? Él y yo empezamos la guerra esa y ahí dejamos de hablar. O sea, que tú no te criaste con una figura paterna. O sea, tú no te criaste, tú no veías a tu papá como una figura paterna. Sí, lo veía como una figura paterna, pero muchas de las veces... Es que no estuve con él, ¿entiendes? Mucho tiempo. ¿Te entiendes? Todo lo que te digo, cuando hay un niño que no ve a su padre mucho, lo aclama más. Porque no lo estás viendo. Con tu mamá y tú estás todos los días, ¿me entiendes? Ah, me quiero ir con papi, me quiero ir con papi. Quizás no aparecía, quizás no me iba, ¿me entiendes? Y eso hace que uno lo vea como que, coño, ese es mi papá y quiero verlo más, más. Te da más ambición de eso. No es lo mismo que lo veas todos los días. La gente que se crió con su padre y su mamá tienen esa bendición, ¿me entiendes? Tuvieron a sus padres presentes, pero no es igual. O sea, que básicamente tú cuando es chamaquito pedías estar con el viejo. Es como mi hijo, mi hijo tiene 16 años. Y mi hijo tú le preguntas todos los días de la vida y él siempre quiere estar conmigo. O sea, no hay un solo minuto de la vida de mi hijo que él no quiere estar conmigo. Yo siempre quise vivir con mi papi, ese chamaquito. Así pero no, yo lo entiendo ahora que esté en esta posición, ¿entiendes? Que estoy viviendo de todo el artisteo y qué sé yo. Pero quizá era muy difícil, ¿entiendes? Porque él tenía muchos padres y muchas cosas. Por esos tiempos él estaba bien pegado, ¿entiendes? Yo le entiendo que no había mucho tiempo. Y yo sé lo que es eso. Pero pues eso me afectaba, ¿me sigue? Y normal con el tiempo paso y dejó de importarme. Y como que no crecí con esa figura paternal. Sí, te puedo entender. Ya en el momento en que ya te cometen adolescente y vas rumbo al adulteo. O sea, uno se pone reverde y ya cuando no hay un pai que te azote ni que te ponga el día, tú sacas la maestría, te va a dar y qué sé yo te va a poner. Te va a corregir, ¿entiendes? Pero no es lo mismo cuando lo hace un padre a un chamaco. Es lo que te digo. ¿Tú crees que te hizo falta tu papá para tratarle de enderezar cosas que lo más seguro hoy están jodidas en ti, pero tu papá seguramente los hubiera podido arreglar o con sus consejos o estando ahí en el momento? Claro, claro que sí. Porque muchas de las cosas que yo hice eran cosas de chamaquito, ¿entiendes? Que hace cualquier niño que los padres son los que deben ponerlo en su lugar. Y mami también no tenía mucho tiempo para nosotros. Ella trabajaba demasiado. Ella estaba manteniendo cuatro hijos. ¿Sabes lo que te digo? Y estaba sola. Mami no tenía tiempo para nosotros. Mi mami no era una persona también que estaba presente y que estaba todo el día con nosotros. Ella iba por las nueve de la mañana a trabajar, llegaba a la noche, así. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que tus abuelos fueron parte fundamental de tu crianza. Sí, mis abuelos, pero esos abuelos no son de sangre. Pégate un poquito más el micrófono para que te escuches. Esos abuelos no son de sangre. Ellos son los papás de mi madrina. Esas fueron una de las bases fundamentales en mi vida, pero full de todo. Con ellos fue que conocí el cristianismo y toda la relación que tengo con Dios y todo eso. Ellos me cogieron desde los dos meses para allá. Ellos me cuidaban y todo eso porque los padres no tenían tiempo. Y obviamente mi madrina también trabajaba. Entonces ella la dejaba con mi madrina y mi madrina no la dejaba con ellos. Y ahí llevé toda mi vida hasta el sol de hoy para allá. Me hablas que tienes una relación con Dios. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una relación con Dios, aunque mucha gente no la logra entender. ¿Cómo tus abuelos, que no son tus abuelos, que son los papás de tu madrina, te inculcaron? O sea, ¿cómo es tu relación con Dios? Es que ellos son... Mi abuelo es pastor. Él es pastor de una iglesia. Ahí es el levitán. Y mi abuela pues obviamente también está en el cristianismo, pero full por él y todo eso. Y eso es desde... Te estoy diciendo, ellos están juntos desde los trece. Y mi abuelo empezó a estudiar lo de iglesia y todo eso cuando se salió de la high. Y ya tenían los tres hijos. Estaban en esa vuelta y ellos me inculcaron eso porque yo lo vi tan profundo. Ahora de grande yo lo veo tan profundo como que esta gente de verdad se la bebió. Creyó en Dios, hizo toda esa vuelta sin nada. Porque ellos no tenían nada. Tú sabes que a esos tiempos eran bien difíciles todos. Ellos tienen ya casi 60 años. Ok. Y están aquí, sacaron una familia adelante. Ahora mismo los cuatro hijos tienen tres hijos cada uno. Mis sobrinitos que yo los veo como sobrinos. ¿Entiendes? Yo los veo grandes. Todo el mundo está bien. Todos los hijos están bien. Están con Dios. Son cristianos. Que yo me quedo como que... Yo soy el único que está... ¿Entiendes? De este lado cojeando todavía. Porque en verdad a mí... Mi verdadero propósito en la vida es que yo le quiero servirle a Dios. ¿Entiendes? En algún día. No sé cuándo, pero yo quiero cumplir todos mis sueños. Y servirle a Dios. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo quiero hacerle. Ese es mi verdadero propósito en esta vida.